El amparo de pobreza y la capacidad económica En reciente pronunciamiento el Consejo de Estado se refirió a la figura del amparo de pobreza y a cuando esta procede. Para la alta corporación esta figura no es un recurso ordinario al que se acude como mecanismo para evadir algunas costas procesales que están a cargo de las partes y que se deben cumplir conforme lo establece la ley, sino un medio que el legislador previó para hacer efectivos los derechos fundamentales a la igualdad dentro de un proceso judicial y el acceso a la administración de justicia. Si desea ampliar esta información visite nuestra página en internet www.forum.com.co También consulte en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.